... Gracias a la Fundación Ecolef nos acercamos un poquito más a todos los ciudadanos granadinos... ...para invitarlos a que se acerquen al están y hagan depósito de todos estos residuos, como hemos dicho, altamente contaminantes. Varios puntos donde también se pueden desprender los granadinos de los aparatos eléctricos electrónicos que ya no deseen... ...animar también a que acudan a los puntos limpios a deshacerse de estos aparatos... ...y recordar también que los puntos de venta son lugares también para deshacerse de este tipo de residuos. Bien si compramos un aparato nuevo tiene la obligación el comerciante de retirarnos el antiguo sin cargo para nosotros... ...y los aparatos pequeños, los puntos de venta de más de 400 metros cuadrados... ...y es la obligación también de recoger este tipo de aparatos de residuos aunque no compremos un producto nuevo. Gracias. 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 Gracias.